¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Tigres en contra de Alianza. Deja tu buen like si crees que los Tigres avanzarán hasta la siguiente ronda. Quédate hasta el final de este video, crack. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis, una opinión de cómo es que llegan estos dos equipos previo a este gran partido. Bueno gente, por un lado tenemos al equipo de Tigres, quienes no pudieron sacar el resultado el fin de semana pasado ya que cayeron ante la Alianza, por lo que este es el segundo partido consecutivo que pierde los Tigres. Recordemos que el fin de semana pasado cayeron ante el Cruz Azul 2-1, por lo que los dirigidos por el Tuca Ferretti tendrán que ganarle a la Alianza si quieren avanzar a la siguiente ronda. Por su parte la Alianza saldrá con todo, ya que un solo gol no es suficiente para avanzar, y menos si es Tigres, y menos si es en el universitario. Y bueno gente, el partido entre Alianza y Tigres podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN, o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Bien banda, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like, nos vemos para el siguiente video.